un saludo a todos cómo están cómo se encuentran amigos roleros y roleras rollercoins un vídeo más acá para el canal ok una página que lleva más aproximadamente dos años pagando tres años pero pagando totalmente confiable segura que han ido actualizándose han ido mejorando la nube scan como las otras dos estafas tres estafas que nos metieron entonces minería en la nube que entregamos tiene que tener mínimo un año de antigüedad vale aquí empezó todo en rollercoins ya somos más de 2100 usuarios gracias a todos no olviden suscribirse de like este descarguen dragon ari está buenísimo el juego totalmente gratis pueden generar dinero por ahí también entonces bueno rollercoins ok rollercoins cuéntenme cómo van aquí en esto en el mío falta jugarlo vean los minijuegos el primera la primera semana lo completé de completo completo el los días fue la lo que me pedían este vamos a ver la segunda temporada a ver si puedo completar los completos que sigan ya voy por 65 aquí completo está y listo vamos a ver y aquí dice invitar un usuario ya lo invitaba a todos ustedes y aquí por completar estas 5 aquí me dan 50 ya con esto lo completo vale por 50 20 y 30 son 6 y los completos y vamos a reclamar los premios de cada uno de nosotros ok cuéntenme quién compró el pack del evento del pase del evento a mí ya me dieron este totalmente gratuito este estos se compran con el pase del evento y esto exclusivo con el último pase del evento bien entonces totalmente gratuito no están dando este poder poder de minado aquí esta copita por totalmente gratis aquí este 15 robert toque entonces realmente está bueno si lo que no están dando totalmente gratis que decía un pentach y por 30 días pero hay que comprar el pase del evento yo no lo voy a comprar todavía no este vamos a seguir aquí y jugando gratis sacándole gratis cosas del juego para invertir en la página lo que sí voy a hacer es que lo que genera en roller coin lo voy a reinvertir en roller coin por lo menos no sé hasta enero y después volteó la torta y vemos que sacamos vale actualmente bitcoin está pagando doble ok está pagando mira está pagando doble lo que se genere aprovechen y vayan por ahí vale recuerden que pueden jugar aquí y generar poder de minado el poder de minado recuerden que lo dura siete días entonces cuéntenme cómo le está yendo el evento cuénteme si ya hicieron los minijuegos eso es todo cualquier otro proyecto de que tengan que tengan que tenga el canal comenten lo ahí y lo traerá al canal vale sin más que decir fue un vídeo corto para traerles la información de roller coin al día ok acá tenemos el barquete también que hay descuento en este ya se acabó miren se acabó de un 20% y es de que tienen 50 por ciento descuento que te da un poder de minado de 19 300 para mí no vale la pena esté muy caro para lo que te da con 29 robert token nos compramos este minero este y no da 14 mil ya no no creo que es mal entonces bien mal si 14 mil y no da menos por ejemplo con 77 14 con 34 compramos dos de esto y no era nada más que este por cuatro horas más normalmente se vale 59 dólares que va el único que va en el aquí la pena son el chupacabra y este ok más nada ok bueno próximamente se vendrá el merkel place de roller coin donde ustedes van a poder intercambiar y vender sus máquinas viejas y recuperar algo de ese dinero que invirtieron vale me despido hasta luego feliz día